Respondiendo y reaccionando ante el anuncio que veíamos quien hacía quien usurpa el Ministerio de Salud en torno a una nueva contratación, a un nuevo negocio, a un nuevo guiso con médicos cubanos. La primera reflexión que tengo que hacer es si hay plata para un nuevo negocio con los cubanos, pero no hay dinero para comprar material de protección a nuestros médicos que hoy se están muriendo. Si hay plata para un nuevo contrato, para un nuevo negocio con los cubanos, pero no hay dinero para terapias intensivas, para ambulancia, para salvar la vida de los venezolanos. Hoy lo que profunda es una profunda indignación y hablo en nombre de todos los médicos de nuestro país, de todo el personal de salud de nuestro país, porque lo que hace falta en Venezuela no son médicos, es un nuevo gobierno, es salir de la dictadura y es dotar a nuestros hospitales, es arreglar los equipos de Rayo Geico, es que haya mascarilla, tapabocas, tomógrafos, resonadores, terapias intensivas, ambulancias, ventiladores, material de sutura. Hoy no lo hay. Hoy Venezuela tiene de los mejores médicos y personales de salud del mundo, de las enfermeras más profesionales y más humanas, de los jornalistas mejor capacitados, de los nutricionistas, de los médicos residentes y especialistas bien formados con la humanidad, con la sensibilidad que tiene la medicina venezolana. Así que el problema hoy de Venezuela no es más personal de salud, es proteger al personal de salud. Y a pesar de ello, vemos ese anuncio hoy con bombos y platillos de la dictadura de un nuevo negocio, de un nuevo negocio con los cubanos. No es médico, insisto, lo que falta en Venezuela. Es material de protección, es terapias intensivas, es políticas claras, hospitales donde no se diga no hay, sino hospitales donde se salve la vida de los venezolanos. Hoy nadie sabe el monto de este contrato, hoy nadie sabe cuánto le cuesta a la república y cuando está pagando la dictadura a la otra dictadura cubana por estos funcionarios, por estas personas. Y lo que siempre hemos dicho, ¿quién verifica sus credenciales? ¿Cómo usted que me ve en este momento pone la vida de su hijo, pone la vida de su padre en una persona que no sabe quién es, que no sabe si es médico o no es médico, que no sabe si es un oficial del político o de inteligencia o un militar cubano disfrazado en nuestro hospital? ¿Cómo usted pone su vida o la vida de su hijo? Es un individuo a quien nadie le ha revisado su credencial. Hoy el problema al final del día no es si son cubanos, chinos, dominicanos, colombianos, peruanos, costarricenses, sino quién verifica sus credenciales. Quien le da la tranquilidad a usted de saber que va a poner su vida en manos de un profesional, de esa persona que tiene una bata blanca, a la que usted no le pregunta ¿tú en qué universidad te graduaste? Simplemente pones tu vida en el conocimiento y la responsabilidad que significa ponernos una bata blanca en una emergencia, en un consultorio o un centro de salud en Venezuela. Hoy queda claro nuevamente el desprecio de Nicolás Maduro a la medicina venezolana, a la enfermera venezolana, al camillero, a la camarera, al vionalista, al profesional que se formó en la universidad venezolana con mucho esfuerzo y que nuevamente Nicolás Maduro lo desprecia. Solamente no es suficiente con lo que ya hace cuando declara tres días de duelo por el fallecimiento de uno de sus compañeros políticos y ni una palabra de reconocimiento a los 70, a más de 70 miembros de personal de salud que han perdido su vida. Eso no fuera suficiente. Desembolsilla plata, no solamente para traer camioneta de los Estados Unidos, sino ahora para traer un nuevo personal supuestamente médico desde La Habana. Aprovechando esa introducción y refiriéndome a Maduro, a Maduro el improvisado, a Maduro el mentiroso, a Maduro el que no le salva la vida a nadie, al Maduro que es incapaz de proteger a nuestros médicos, al Maduro que es incapaz de proteger a la fuerza armada y a nuestros soldados, al Maduro que es incapaz de proteger a los venezolanos, salió nuevamente a generar zozobra y angustia en la población. Nicolás Maduro habla de un tratamiento secreto. Nicolás Maduro debes entender que esto es un tema de ciencia, que esto es un tema de estudio, que esto es un tema de hacer las cosas bien porque estamos hablando de la vida de los venezolanos. Esto no es como un juego como que hiciste con el Petro. El COVID-19 no es un invento, un juego tuyo para ganarte unos reales como el del Petro, que no sirvió para nada. El COVID-19 es una enfermedad que arrebata vidas. Cuando Maduro ha perdido 24 semanas intensivas, no hay en Venezuela nada nuevo o no hay nada suficiente para atender el COVID-19 y además dice en cadena nacional, el movimiento secreto sigue mintiendo, no se debe seguir improvisando. Dice que Maduro mienta, que Maduro juegue en rezozobra en la esperanza y en el miedo de los venezolanos con herramientas secretas, lo cual es falso. No existe aún un tratamiento específico para el COVID-19, lamentablemente. Se sigue estudiando, se sigue revisando, se sigue investigando, se sigue evaluando, leyendo todos los días lo que sale en cada rincón del mundo sobre esta enfermedad. Y hoy en Venezuela la verdad es que Maduro es incapaz de proteger a nadie, que Venezuela sigue siendo el país que menos pruebas hace y el país que exhibe de las peores tasas de atención a los venezolanos. Vamos a comenzar a ver unas láminas como tradicionalmente les presentamos sobre los porcentajes de ocupación, sobre la capacidad instalada hoy en nuestro país, que va a ser entre los varios tópicos que vamos a conversar con ustedes. La primera lámina que están viendo en este momento es la ocupación de las emergencias. Las ocupaciones de emergencias a nivel nacional están en más de 65% ocupadas. Todo lo que ven en color rojo significa el porcentaje de ocupación mayor a 60%, muy preocupados por la situación en el oriente del país, muy preocupados por la situación de mortalidad, de falta de recursos, de no capacidad de hacer pruebas PCR ni de hacer pruebas rápidas que se están haciendo en el oriente del país. Y ven el colapso ya generalizado de la mayoría de las áreas COVID a nivel nacional. Esto se traduce en que ya comienza incluso a rechazarse los pacientes en los hospitales, donde ya se comienza a decir no te puedo recibir, no te puedo admitir y donde comienzan a haber hospitalizaciones en sillas y en pasillos producto del colapso hospitalario y de lo que serían las emergencias para atender cualquier patología a nivel nacional. En la siguiente lámina que estoy compartiendo con ustedes, para las personas que nos ven en las redes sociales, esto lo estamos colocando y va a estar en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, estas mismas láminas. La que ven a continuación es la ocupación de terapias intensivas. De igual manera, más del 65% de las terapias intensivas ocupadas ya colapsadas al nivel nacional. ¿En qué se traduce esto? Que si usted tiene a su padre de 70 años con COVID y comienza con dificultad respiratoria y usted puede salvarle la vida si tiene un ventilador, una terapia intensiva y un manejo con un equipo médico intensivista, no hay. Le van a decir en el Hospital Universitario de Caracas que no hay terapia. Le van a decir en el Miguel Pérez Carreño que no hay terapia. Le van a decir en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, el Estado Carabobo, en la CHER, que no hay terapia, que no puede ser admitido su papá, su mamá o su hijo porque no hay terapia en Venezuela. Debo recordarle que solamente hay 146 ventiladores y 136 camas de terapia intensiva en los grandes hospitales de nuestro país. Esto es la gran obra y el gran resultado de Nicolás Maduro luego de 24 semanas de que llegara el virus a nuestro país. En la siguiente lámina donde podemos seguir relatando la verdad y la cifra dolorosa de lo que ocurre en nuestro país pueden ver en este momento cómo hay una cifra de fallecidos distinta a la que dice la dictadura. El cifra real de fallecidos y doloroso en nuestro país es más del doble de lo que dice la dictadura. Son más de 561 fallecidos cuando sumamos la data manipulada por la dictadura y el número de casos que nosotros hemos podido corroborar y confirmar desde los hospitales con historia médica, con identificación del paciente, nombre, edad, hora y fecha y hospital del fallecimiento, historia clínica e incluso este número de 561 fallecidos está muy por debajo de la cifra real. En Venezuela hemos estimado que su registro está alrededor del 60 por ciento. Estamos trabajando profundidad para obtener el número real de personas que lamentablemente hemos perdido en esta batalla contra el COVID por culpa de Nicolás Maduro, por culpa de la dictadura, por no haber construido las capacidades y entender que esto es un tema de ciencia. Esto no es un tema de unas boticas de prevengobir, de medicina homeopática para hacer un negocio con Cuba, de un aceite de malojillo, de una droga secreta. Es un tema de hacer las cosas bien, de manera transparente y de garantizar la salud y la vida de los venezolanos. En nuestro país ya estamos viendo y estudiando el aumento de la mortalidad general, el aumento incluso de indicadores como el aumento de sepelios en distintos cementerios públicos y privados del país y comienzan los fallecimientos y las actas de defunción en los hogares de los venezolanos. Y por eso que les digo que esta data de 561 fallecidos incluso está por debajo de la data real en toda Venezuela, pero es mayor y es más del doble la que puede confirmar de la que dice la dictadura en nuestro país. Otro argumento científico es la tasa de letalidad. Nosotros seguiríamos estando en 1.8 por ciento como tasa de letalidad. Para que tengan una idea, nuestra vecina Colombia tiene una tasa de letalidad de 3.3, mucho más cercano a lo que es la tasa de letalidad de la región, lo que viene a explicar y a de alguna manera el comportamiento distinto en Venezuela con el subregistro y con la mentira de no reconocer los casos fallecidos por COVID-19. En la siguiente lámina que quiero compartir con ustedes, insisto, las personas que nos ven por las redes ya vamos a tener esta información pública. Para este momento, como nos escriben por acá algunos colegas, son 71 miembros del equipo de salud, pero que han perdido su vida. 71 venezolanos profesionales de la medicina, de la enfermería, del bioanálisis, paramédicos que han perdido su vida, que ya no están con nosotros, que perdieron su vida en la batalla con el COVID-19 por no tener los materiales y equipos de protección. Y aquí es muy importante resaltar esta información que acabamos de poder concretar científicamente y técnicamente en torno al comportamiento de la enfermedad. Debo decirles que el personal de salud en Venezuela tiene 30 veces más riesgo a infectarse, 30 veces más riesgo a infectarse que hoy está en un hospital en Venezuela. Hoy, en esa profesión que me honro decir que comparto, la profesión de la medicina, de la salud, de la enfermería, del bioanálisis, tiene 111 más veces de riesgo de morir por COVID-19. 111 más veces de posibilidad de perder su vida por COVID que cualquier otra profesión u otra persona en Venezuela. En nuestro país, lamentablemente, la tasa de mortalidad en los trabajadores de la salud es la más alta de la región. Y digo con preocupación que es la más alta de la región porque todavía no hemos llegado a la peor fase de la pandemia. Cuando hacemos comparativas de crecimiento con nuestros vecinos Colombia y nuestros vecinos en el Caribe, nos damos cuenta que nuestra tasa de mortalidad está extremadamente alta sin haber llegado todavía al pico de la tasa de contagio por COVID-19. Van a ver en la siguiente lámina cómo cuando comparamos la tasa de mortalidad del personal de salud, nos da que 102 fallecidos por 100.000 habitantes. 102 fallecidos por 100.000 habitantes es la tasa verificada, auditada, revisada, con rubrosidad epidemiológica y académica. Una tasa que muestra la vulnerabilidad del equipo de salud, que muestra la vulnerabilidad de quienes y la explicación de los 71 fallecidos. Y cuando la comparamos con América Latina, se darán cuenta que México tiene 63 por 100.000 habitantes. Perú tiene 59 por 100.000 habitantes. Chile, 1.3 por 100.000 habitantes. Italia, 25 por 100.000 habitantes en tasa de mortalidad. China, 0,31 por 100.000 habitantes. Y el Canadá, una tasa de mortalidad en personal de salud de 3.96 por 100.000 habitantes. Acá está la demostración más clara de lo que venimos diciendo desde hace unas cuantas semanas que teníamos y tenemos, y aquí está la evidencia científica, la mayor tasa de mortalidad en personal de salud en la región. Y siempre que hablamos de esto, además de la angustia como médico, más de la angustia de nuestros colegas en el sector salud, esta es una reflexión. Si no hay agua, si no hay tratamiento, si no hay ambulancias, si no hay ventiladores, si no hay mascarilla, si no hay vacuna todavía, ¿qué vamos a hacer si nos quedamos sin médico? ¿Qué vamos a hacer si seguimos perdiendo al personal formado para estar en los hospitales, para curar el cáncer, para operar una vesícula, para operar un apéndice, para operar cualquier patología? Y hoy que estamos perdiéndolo porque no hay material de protección. Y hoy el gran contraste es un gran negocio con los cubanos de traer supuestamente mil médicos en vez de proteger a nuestro personal de salud con esta tasa de mortalidad que estamos evidenciando, con esa tasa de mortalidad que demuestra de manera vergonzosa el dolor y el estado del sistema de salud de nuestro país. Hay un tema en particular que hemos visto hoy, que ayer era tendencia en las redes y que es nuestra responsabilidad hablarlo y aclararlo al país. Una droga llamada randesivir. Es una de las puranas drogas milagrosas de la que habla Nicolás Maduro. El randesivir, para conocimiento de los venezolanos, la dictadura adquirió 18.000 unidades de randesivir. Eso tiene dos maneras de protocolo de administración, 10 dosis o 5 dosis, siendo la estándar y más utilizada la de 5 dosis. El randesivir, si dividimos esas 18.000 dosis que adquirió la dictadura por el esquema de 5, daría tratamiento para 3.600 pacientes. O sea, supuestamente 3.600 venezolanos deberían tener la capacidad de adquirir, de tener acceso al randesivir. Este randesivir, esta droga, hoy que está en Venezuela, la dictadura genera angustia y zozobra en la población. La primera pregunta que debemos hacer es ¿cuál es el protocolo o el mecanismo de adquisición? ¿Cómo hace un médico en el hospital Vargas de Caracas? ¿Cómo hace un médico en el hospitalito de Catialamar, en el estado Vargas? ¿Cómo hace un médico en el Hula? ¿Cómo hace un médico en el hospital Luis Razzetti, el estado en Suátegui, para tener acceso al randesivir para uno de sus pacientes? No existen los protocolos. ¿Cómo hace un ciudadano común que hoy tenga a su papá en una clínica o en un hospital con COVID-19 para tener acceso al randesivir? No hay protocolo. No hay transparencia. Lo que sí estamos seguros es que todos estos miembros de la dictadura que anunciaron con bombos y platillos su COVID-19 por las redes, tiene randesivir en su casa. Tiene randesivir en el hospitalito de Fuertetún. Que al alto mando de la Fuerza Armada, a todos les dieron un kit de randesivir para que lo tengan en su casa. Que a los comandantes de guarnición, no el soldado, no el sargento, le dieron un kit de randesivir para que los tengan en su casa. Que a usted, teniente y capitán que me ve, a usted no le dieron. Pero al comandante de la Guardia Nacional, al comandante de la aviación, le dieron su kit de randesivir para él y su familia. Que los personeros de la dictadura que anunciaron por Twitter, sin que le importara a nadie, sin que generara una reacción de solidaridad de los venezolanos, tienen en su casa o en el hospitalito de Fuertetún, dosis de randesivir. Pero la señora María, Carlos, Juan, Petra, Antonia, Josefina, Carla, no tiene randesivir. Si un médico hoy quiere indicar esta droga, ¿cómo hace? ¿A quién llama? ¿A quién le escribe? ¿Cuál es el protocolo para adquirir esta droga? ¿O es simplemente un beneficio más como el de las camionetotas que iba a comprar Nicolás Maduro? No llegaron las camionetotas, pero sí le llegó el randesivir. Sí pudo meter el randesivir a Venezuela, Nicolás Maduro, para sus amigos y para su entorno. Acá, además debo decirle, para la ciudadanía. Ahora le hable a usted, al ciudadano. No hay, no puede comprar randesivir en la farmacia. No es un medicamento de adquisición en la farmacia. No se deje estafar por la angustia y por la irresponsabilidad de los mensajes de la dictadura. No tiene usted capacidad de comprarlo y no se deje estafar. Y mi llamado de desesperado es para que no le quiten sus realitos pensando usted que va a poder salvar una vida porque al final su motivación es válida. Es buscar la cura para un amigo o un familiar. Pero no hay manera de conseguirlo en Venezuela o los que están en Venezuela pueden ser adulterados o modificados o venderle una droga que no es el randesivir. Y más importante o igual de importante de eso es la indicación del randesivir. Hemos revisado la literatura internacional. El impacto en la enfermedad es marginal. No hay evidencia estadística significativa de una mejoría con esta droga. No es el tratamiento gol estándar. No es que esto, si usted tiene randesivir, vive o muere. Randesivir en los Estados Unidos, en las pautas de la Sociedad Americana de Infectología, está indicado y tiene una indicación para los pacientes con enfermedad moderada temprana. Hay indicios de mejoría en los pacientes con enfermedad moderada temprana. No hay todavía indicios de mejoría en los pacientes intubados o en terapia intensiva. Algunos pacientes funcionan, en algunos pacientes pueden no funcionar. Lo ideal sería que tuviese a disposición de todos los pacientes con la indicación, pero aquí vemos que las 18 mil unidades que adquirió la dictadura están solo al servicio de los enchufados, del alto mando militar, del entorno y no de usted ciudadano, no de cualquier médico, no de nuestros colegas que luchan por su vida, no de usted sargento, de usted teniente, de usted capitán, que está en una guarnición, que está en la calle y que lo que hacen es acusarlo o regañarlo porque usted se enferma de COVID-19. Esa es la verdad del Red de Civil y yo le pido a usted, al ciudadano que me ve, que no gaste sus reales, no se deje estafar por una droga que no está a disposición y que usted no puede comprarla en alguna farmacia de nuestro país. La epidemia se complica, los casos aumentan. No vemos a Nicolás Maduro hablar de lo que sucede en nuestros sectores populares, de lo que sucede, por ejemplo, en la parroquia Petar, donde es electo el diputado Pizarro, donde tenemos inminidad de historias de superación, de alegría, como la de mi madre, que viene el 23 de enero y donde está ese venezolano que echa pa'lante. Ahí estamos empezando a ver fallecimientos por COVID-19. Ahí estamos empezando a ver personas que pierden su vida en casa. Yo tengo acá en mi mano mi poder, producto de la revisión, algunas actas de defunción, entre ellas esta que tengo acá en mi mano, de un paciente que evidentemente le hemos borrado su número de cédula y su nombre. Es un paciente que venía o llegó al hospital de la carretera Petar de Santa Lucía, kilómetro 11. Esto es un paciente que llega sin signos vitales al área. Los familiares requieren un inicio severo de una enfermedad con dificultad respiratoria, sin patología concomitante, es decir, no sufrida de ninguna otra patología. Al final el único antecedente es la hipertensión, fallece por dificultad respiratoria y signos de dificultad respiratoria. Esta acta de defunción que tenemos como otras evidencia y demuestra, junto a estas otras tres que tengo acá, el fallecimiento de cuatro venezolanos en la Petar de Santa Lucía, en la carretera Petar de Santa Lucía, en el municipio más poblado de Venezuela, que es el municipio Sucre, en la Gran Caracas. De eso Nicolás Mauro no habla. Pero comienzan a haber casos de fallecidos en el hogar, en su casa. Comienzan a ver venezolanos que estos cuatro casos fueron en la misma semana. Los cuatro casos llegaron al Hospital Domingo Luciani. Estos cuatro casos en una semana en el Hospital Domingo Luciani con acta de defunción que perdieron su vida por COVID-19. Es decir, en la Petar de Santa Lucía hay COVID-19. En la parroquia Sucre hay COVID-19. No hay cómo atenderlos y están muriendo en sus casas. Están llegando al hospital ya sin signos vitales o muy complicados. Simplemente van a morir en el Pérez de León o, en este caso, en el Hospital Domingo Luciani, que queda muy cercano al municipio Sucre. Si esto lo sumamos con lo que está sucediendo en el estado Sucre, en el estado en Suátegui, voy con el estado en Suátegui. En tan solo 48 horas hemos tenido 19 fallecidos en el Hospital Luis Raceti. Que, por cierto, el Hospital Luis Raceti está sin agua y funcionando con la luz de una planta eléctrica. La luz va muy bien. Y vamos otra vez. Cuando un paciente está entubado a una máquina de respiración y se va la luz, hay que ponerse con un nambú a darle con la mano hasta que llegue la luz porque si esa persona pierde su vida y va a respirar porque usted está con la mano supliendo la capacidad o la función respiratoria. 19 fallecidos en 48 horas en el hospital más grande del estado en Suátegui, donde además hay colegas peleando por su vida, donde no hay guantes, donde no hay tapabocas, donde no hay para hacer PCR, donde no hay pruebas rápidas, donde no hay cama de terapia. 19 fallecidos en 48 horas. Fallecidos en la petal de Santa Lucía 4 en una semana en un sector populoso y no vemos ninguna reacción de la dictadura. Y esto me lleva a otro componente que debemos empezar a denunciarlo y alertarlo. Estamos llegando a un punto epidemiológico de la enfermedad donde el número de casos ya iguala o supera el número de pruebas. El secreto mejor guardado de la dictadura es el número de pruebas que ellos hacen. Nunca lo han admitido. Las personas que tenemos dentro de Higiene, el informe de Naciones Unidas, ha demostrado que no hacen más de 600, 800 mil pruebas en su mejor momento, que tienen un retraso de 14 días, que somos el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina, que el tiempo promedio para entregar una prueba PCR es de 10 a 15, 18 días, como es el caso del interior de Venezuela. El crecimiento de la enfermedad, el ascenso de la enfermedad está llegando a un punto donde va a rebasar el número de casos al número de pruebas que se pueden hacer. Esto va a conllevar a que haya un aplanamiento artificial de la curva. El régimen tiene ahorita en sus manos la decisión de o manipular más la información o mentir con un anuncio todos los días de 1,100, 1,200, 1,300, 1,100 casos, cuando la verdad no es eso. La verdad es que llegaron a su máxima capacidad de pruebas y van a intentar decirnos, decirle al mundo y a los venezolanos que hay un aplanamiento de la curva, un aplanamiento artificial, porque insisto, el número de casos es mayor al número de pruebas que ellos están haciendo. Si ellos hacen 1,000 pruebas, van a resultar las mismas. Si ellos hacen 1,200, resulta la misma positiva porque tienes 2,000, 3,000 o 4,000 casos diarios. Como además lo dijo de manera exacta y precisa la Academia de Ciencia y Matemáticas, nuestras academias, hace tres meses. Eso es lo que viene. Eso es lo que comienza a pasar esta semana en Venezuela. Y si no tomamos los correctivos, no sabemos y no entendemos el comportamiento de la enfermedad. No se toman las acciones. No se pueden tomar las acciones técnicas, políticas, sociales y epidemiológicas necesarias para contener la enfermedad. Yo le pido a todos que entendamos que esto no se va a detener solo, que la inmunidad por rebaño va a llegar. Pero si llegas sola, nos costará muchas vidas y nos costará mucho sufrimiento si no podemos hacer intervenciones antes. Donde el ciudadano es el primer actor, pero lamentablemente Nicolás Maduro ha hecho esta pandemia de uso judicial para policía. Sevin, FAE, policía, te meto preso, te llevo a un refugio, te voy a meter a asesinar, te voy a marcar la casa, eres un trochero. Siempre hay que arreglar todo Nicolás Maduro porque como es un improvisado, lo que le queda es agredir e insultar para intentar solucionar. Así ya vamos. La propuesta es sencilla. Lo hicieron los europeos. Llegó la hora de que nosotros hagamos definición clínica del COVID. Paciente con sintomatología clínica debe ser reportado como COVID positivo aunque no tenga acceso a la prueba PCR. Va a ser la única manera que nosotros sepamos realmente el comportamiento de la enfermedad. Que usemos la definición clínica del COVID. Sintomatología con un diagnóstico hecho por el personal de salud. Usted tiene de manera clínica como diagnóstico clínico COVID-19 y así debe ser reportado en la estadística. Porque insisto, ya estamos sobrepasando y estamos llegando al punto donde el número de casos de contagios diarios va a ser mayor a la capacidad de pruebas de la historia. Y van a producir un aplanamiento artificial que va a generar una supuesta tranquilidad o mejoría que no va a ser cierta. El resultado va a ser mayor exposición de la población, mayor impacto hospitalario que no tiene capacidad de resolución, mayor aumento en la tasa de mortalidad. Esa es la razón de nuestra angustia y de la exigencia que hacemos hoy de entender con OPS, con OMS y con organismos internacionales que debemos evolucionar y pasar al diagnóstico clínico del COVID-19, aunque no haya una PCR positiva por las características que sufre hoy nuestro país. Y alertar con esto la posible mentira, desmontar de una vez la posible mentira o estrategia del régimen de querer aplanar la curva artificialmente porque no tienen más capacidad de hacer pruebas. Ellos van a intentar vender que están controlando todo y no es cierto. La verdad es que, insisto, el número de casos va a superar la capacidad de pruebas que se puedan hacer cotidianamente. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? ¿Cómo estaría hoy Venezuela si estuviésemos en el ejercicio pleno del poder? ¿Qué debió hacer la dictadura en estas 24 semanas? Si estuviésemos dirigiendo con transparencia, con sinceridad, con humanidad, con cercanía a los destinos del Ministerio de Salud, de los ministerios en Venezuela, de todo el aparataje de los venezolanos, tendríamos hoy en Venezuela no dos laboratorios como tiene la dictadura para controlar la información. Tendríamos 16 laboratorios listos para hacer PCR. Tendríamos cinco laboratorios en Caracas, dos laboratorios en Carabó, tres laboratorios en Táchira, un laboratorio en Anzuategui y dos laboratorios en el estado de Arauco. Dividiendo Carabó y Arauco para atender el centro y sur de Venezuela, Táchira para atender los Andes venezolanos, Anzuategui para atender el oriente de Caracas junto a la ciudad capital. Estaríamos haciendo entre 6.000 a 8.000 pruebas diarias, entregando el resultado de la prueba PCR en 48 horas. Es decir, usted en tan solo dos días tendría el resultado de si tiene o no tiene COVID. Estaríamos generando soluciones con la ampliación de la prueba PCR, no como sufre hoy los venezolanos. 15 días esperando, casi que preso con un albergue, amenazado. Si no sería el venezolano el protagonista de la pandemia, tendría como hacerse la prueba quien quiera, cuando quiera. En 16 laboratorios a nivel nacional listos y activos, seríamos de los países que estaría a la vanguardia haciendo pruebas, entregando resultados temprano y estaríamos muy por encima del número de casos y de la identificación temprana de pruebas. Habríamos contenido este pico de ascenso y aplanado la curva por haber hecho las cosas como se deben hacer, como lo indica la ciencia, como lo indica la experiencia exitosa de otros países en América Latina del mundo. Estaríamos hoy con un país tranquilo enfrentando el COVID-19 desde el punto de vista sanitario con las pruebas PCR. Pero estaríamos haciendo mucho más. No tuviésemos un adericio pleno de las funciones y no en la realidad que nos impone lamentablemente la dictadura. Tendríamos activa las 1.200 camas de terapia intensiva. Estaríamos hoy muy por encima de la necesidad de camas de terapia intensiva. Tendríamos listo y disponible un personal protegido y entrenado. No tendríamos la mayor tasa de mortalidad en América Latina. Tendríamos a nuestros médicos residentes de distintos cogrados, a nuestros estudiantes en medicina del último año formados y capacitados para manejar un ventilador y para que las 1.200 camas de terapia intensiva tendrían a disposición de los venezolanos. Estarían listas para salvar vidas. Estarían listas para que usted tenga la tranquilidad de decir voy al hospital porque no me van a rebotar. No voy a ruletear. Va a haber una ambulancia que me busque en mi casa y me lleve. No me van a decir no hay. No me van a decir en el hospital vaya a comprar esto, vaya a comprar lo otro. No me van a atender porque están las camas de terapia intensiva. Ahí están los laboratorios de PCR. Y teníamos el sistema de monitoreo digital para contagiados donde usted diga con tranquilidad que tiene COVID y no hay con miedo lo oculto. Podríamos hacer monitoreo digital de saber y hacer la trazabilidad de los pacientes con COVID, hacer contención temprana, hacer aislamiento temprano, aislamiento con tranquilidad, aislamiento con soporte económico, aislamiento con estabilidad económica a los pacientes con COVID que detuviera la tasa de contagio, que disminuyera la carga viral en las principales ciudades como hoy lo vemos que ocurre en Caracas y en otras ciudades de Venezuela. Estaríamos nosotros hoy haciendo las cosas como indica la ciencia, no haciendo politiquería, no haciendo brujería, no haciendo uso político de la pandemia, sino haciendo uso científico para salvar vidas, consultando a nuestras academias, consultando a nuestra sociedad científica, trabajando en conjunto con todos los venezolanos que quieran aportar, generando soluciones y confianza para que usted ciudadano sea el protagonista de la contención, sea el protagonista de la prevención y sea el protagonista de salvar vidas en nuestro país junto a un personal de salud bien remunerado y un personal de salud con las medidas de protección. Esa es la gran diferencia. La buena noticia es que sabemos que hay que hacer. La buena noticia es que estamos a tiempo y por eso es que insisto con usted, oficial de la Fuerza Armada, oficial superior, oficial subalterno, capitán que insisto, hoy un capitán de nuestra Fuerza Armada de cualquiera de los cuatro componentes, tiene mi edad, 34 años, los mismos sueños, las mismas expectativas, las mismas ganas de cambiar a Venezuela. Usted con un uniforme, nosotros con un abate, usted con portando las armas de la república, nosotros representando el voto de los ciudadanos. Queremos lo mismo, salvar vidas. Queremos exactamente lo mismo, vivir en libertad, en prosperidad, que no mueran venezolanos. Todavía estamos a tiempo que todo esto que le acabamos de decir lo hagamos realidad y no mueran venezolanos por COVID, por otras enfermedades, no haya más nunca migración, pero cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Por eso que le hablo a usted, sargento, teniente, capitán, mayor, ya yo doy por perdido el alto mando, que si tiene rendecibir en su casa y tiene negocios y cuentas millonarias. Yo le hablo a usted, el que tiene todavía la pasión y que le siento orgulloso de su Fuerza Armada, que recuerde por qué se metió a militar, para qué empuña las armas de la república. Todavía estamos a tiempo de salvar vidas, de llevar buenas noticias, soluciones. Y esto lo podemos hacer con la reconciliación de los venezolanos, con la reconciliación de usted, teniente, que no está en ningún negocio, de usted, capitán, que no está en ningún negocio de droga, de usted, sargento y tropa que sufre, que no le alcanza la plata, que no lo van a atender en el hospitalito de Fuertetuna como a los grandes jerarcas de la dictadura. Usted es que como cualquier venezolano, lo que quiere es vivir en paz y en prosperidad. Así que no voy a descansar nunca en seguirle pidiendo que asuman su responsabilidad, que asumamos la nuestra y entre todos vayamos a ese gran gobierno de emergencia nacional que permita restituir a Venezuela y que permita a nosotros salvar vidas y hacer todo lo que sabemos que hay que hacer, lo que debemos hacer para contener el COVID-19 en nuestro país.